Bienvenidos al podcast de actualidad del día 17 de mayo, viernes del año 2024. Un podcast de actualidad que va a estar marcado por los chauchescu de la Moncloa. Sí, tenemos tres noticias de Pedro Sánchez, tres noticias de Begoña Gómez, luego en política internacional toca volver a Pedro Sánchez y además hay que hablar del hermanísimo. Y la noticia que nos sobraría, la noticia que nos guarda relación con Begoña o con Pedro por A o por B, también tiene que ver con el PSOE y es que pretenden aprobar las leyes sin consultar a los expertos juristas. Puede pareceros surrealista, puede pareceros de oclocracia, de República Bananera. Bienvenidos a la nueva normalidad, esto es España a día de hoy. Y es que por resumiros brevemente lo que vamos a ver, Begoña sigue metiéndose en escándalos, no os hablo de que haya salido información nueva, os hablo de que están tan envalentonados, se sienten tan impunes que continúa metiéndose en auténticos fregados. Pedro Sánchez ha vuelto a amenazar a los medios de comunicación, han dicho que han denunciado a periodistas por informar a la ciudadanía de lo que hace Begoña Gómez, algo totalmente surrealista que la verdad es propio de, ya lo digo, de tiranías de repúblicas bananeras e incluso en política internacional toca volver a hablar de Pedro Sánchez. Ya sabéis que el primer ministro de Eslovaquia ha sufrido un intento de magnicidio, vamos a ver eso en política internacional, pero es que luego hay que volver a Pedro Sánchez porque ha comparado lo que le han hecho a ese primer ministro con que a él le canten que te vote chapote, que es algo impresionante. El grado de victimismo, de demagogia de este señor, pero es que ya no es que mienta, que eso ya es algo que hasta cierto punto lo hemos llegado a asimilar, que Pedro Sánchez dice mentiras, que no se puede confiar en su palabra. No, no. Es que vive en una auténtica realidad paralela y él la narra y parte de la sociedad le compra el discurso. Dicen, ah, sí, 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 es lo mismo, igualito. En España vivimos en una máquina de fango, todos están en contra del presidente, que es muy bueno y muy guapo, increíble. El grado de disonancia cognitiva de los votantes del PSOE que son incapaces de ver la realidad es algo impresionante que da para estudio psicológico. Cómo un grupo relativamente numeroso de personas son incapaces de creer a sus ojos y a sus oídos. Por ejemplo, cuando van a hacer la compra, sale Pedro Sánchez, dice, la economía va como un cohete. Y se lo creen, aunque no lleguen a final de mes, aunque cada vez la compra esté más cara, aunque suba la luz, aunque tengan a familiares que han perdido su empleo, da igual. Se lo creen. Es impresionante. Así que vamos a arrancar con Begoña Gómez. Ya digo, tres noticias, luego vienen otras tres de Sánchez y luego otra del hermano. La primera es la esa colación del juicio que va a tener Begoña. Begoña Gómez contrata al exministro socialista de Interior, Antonio Camacho, como abogado defensor. Este, por cierto, guarda relación con Alfredo Pérez Rubalcaba. Os acordaréis del caso del chivatazo de los ERE. O sea, perdón, del chivatazo del caso Barfaysan. Volveremos luego en esta nota de Voz Populi, que aquí explica mejor los vínculos con Rubalcaba. Pero primero vamos a leerlo en la Gaceta, que lo tiene más resumido, y ya pasamos a Voz Populi, para desarrollar mejor la noticia. Ya digo, es tremendo lo de este país. Verdaderamente es impresionante. Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, ha elegido al exministro socialista, Antonio Camacho, como su abogado defensor. Que en su momento no era él el que sonaba, porque Santos Terdán había estado reunido para buscar un bufete de abogados, porque ya sabéis que la abogacía del Estado no puede defender a Begoña Gómez porque no está forada y en España no existe la figura de primera dama, porque en primera instancia querían emplear recursos públicos del Estado para defenderla. Que eso ya hubiese sido el colmo. Aquí lo tengo en la chuleta, pues resulta que Santos Terdán se había reunido con José Ángel González, del bufete González Franco, que cuenta con Rosa Seohane, que defendió la sedición en el Prúces, y también con Javier Melero, que fue el defensor de Artur Mas. Se conoce que al final no les convenció, pero sí que es verdad que Santos Terdán, que ya sabéis que es uno de los pesos pesados del PSOE, estuvo reunido, pues eso, con este abogado para intentar que llevase el caso de Begoña. ¿Por qué al final no lo llevó él? Pues no lo sé. Supongo que tendría otros asuntos o no vería garantías de ganar, a saber. El caso es que al final han optado por este exministro, para Antonio Camacho, para llevar el tema de la denuncia por la denuncia interpuesta por manos limpias, ya sabéis que se acusa a Begoña Gómez de corrupción y de tráfico de influencias. Y aparte de todo ello, aparte de esto, también os recuerdo que se le acusa también, aunque no está denunciada por ello, de un presunto delito de malversación por haber dispuesto de fondos de la Complutense, que como ya sabéis es una universidad pública, para desarrollar su página web de una empresa en la que ella aparece como única propietaria por valor de más de 10 millones de las antiguas pesetas. Es decir, que con fondos de la Complutense pues han hecho una página para el interés privado, para el interés personal de Begoña. No está incluido en esta denuncia, se podría, ojalá, que un buen samaritano denuncie a Begoña también por ello. Fuentes jurídicas han confirmado que Camacho ha aceptado llevar la defensa de Gómez en el procedimiento si sigue en un juzgado de Madrid. Camacho fue secretario de Estado de Seguridad y después ministro de Interior con José Luis Rodríguez Zapatero como abogado de Begoña. Camacho ya está personado en la causa que permanece bajo secreto a la espera de que el instructor ordene nuevas diligencias. Os recuerdo que aparte de esta denuncia de manos limpias, hay otra interpuesta por acte oír ante el Tribunal Europeo. En total creo que acte oír interpuesto dos denuncias contra Begoña que se sumaría a esta tercera de manos limpias y aparte ya sabéis que Pedro Sánchez ha sido denunciado, ya ha entrado la denuncia en el Tribunal Supremo, por la gestión de los fondos europeos. Se le acusa de seis ilícitos. Habrá que ver si lo acepta el Tribunal Supremo, todavía no lo sabemos, cuando yo me entere os informaré, pero entre otras cosas de tráfico de influencias, de malversación, de falsedad documental, de prevaricación. En total se ha hecho ahí de todo, de todo y todo mal. Realmente, daos cuenta de que se sienten totalmente impunes, lo vais a ver después, cuando pasemos a esta noticia, de que Begoña forma rectores para transformar la universidad sin ser siquiera licenciada. Es decir, mientras está siendo investigada por la justicia y tiene tres denuncias interpuestas, ella sigue cometiendo irregularidades. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque se siente impune, ni más ni menos. Si tú eres una persona malvada y tus actos, vamos a decir, despóticos, no tienen ningún tipo de consecuencia, pues tú la lectura que sacas es que puedes comportarte de esta manera, que puedes hacer lo que te dé la gana. Y lo que hemos visto es que durante seis años, Pedro Sánchez y su círculo han hecho lo que les ha dado la regalada gana, nadie les ha sabido parar los pies y quienes lo han intentado o han quedado fuera de juego o no se les ha hecho caso, con lo cual, pues dice, pues yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Ni más ni menos. Es que es la realidad. Begoña Gómez se prepara para ser citada por el juez y escoge como abogado un exministro socialista. ¿Por qué he repetido la noticia? Porque en la de la Gaceta lo explican de forma bastante abreviada y me ha gustado cómo lo han redactado, pero en la de Voz Populi hacen más hincapié en quién es Camacho, con lo cual, yo creo que se entiende mejor si juntamos estas dos noticias. El letrado designado por Begoña fue secretario de Estado de Seguridad en el primer gobierno del Zapatero, al que llegó gracias a José Antonio Alonso, con quien mantenía amistad. Alonso era amigo de Zapatero, fuentes socialistas defienden que es un tipo excelente, un fiscal buenísimo y una bella persona. Y fuentes jurídicas consultadas sostienen que es un excelente persona, buen compañero, muy buen profesional, nada engreído y fue nombrado también sucediendo a Rubalcaba, de quien fuera estrecho colaborador. Y en resumidas cuentas, el caso es que estuvo en la época en la que se produjeron los chivatazos a ETA en el caso Faisán, que por cierto fue instruido en segunda instancia por Fernando Grande Marlasca, actual ministro del Interior. De aquella, el ministro del Interior era, como decíamos, Rubalcaba y el primero en instruir es el juez inhabilitado, Baltasar Garzón, pareja de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado. Como podéis ver, esto es una camarilla, un círculo endogámico donde todos están ahí. ¿Qué pasa con el caso de los chivatazos de Omar Faisán? Pues por resumiros un poco, a los que nos acordéis, eso se archivó y bringaron policías. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, el gobierno de Zapatero estaba en conversaciones con la banda terrorista ETA que se hubiesen producido esas detenciones, hubiesen bloqueado o hubiesen interrumpido esas negociaciones y realmente no sirvió de nada porque al final quien decidió romper con las comunicaciones fue la propia banda terrorista ETA con el atentado a la T4, que fue uno de los atentados recientes más sangrientos de ETA. Los ha habido peores como el del Hipercorp, pero de época más bien reciente, fue de los peores. Y todo esto, pues cuando estaban negociando con ellos y no había un interés porque se produjeran detenciones. Ya digo, interesaba por aquel entonces a los socialistas, a la sociedad, por supuesto, que no nos interesaba para nada eso. Interesaba, pues, que hubiese una concordia y las detenciones a ETA pues hubiesen interrumpido con todas estas negociaciones. A mi juicio, si me queréis preguntar mi opinión, ¿me parece alta traición al Estado? Desde luego, a nivel moral, es algo vomitivo por el desprecio y el daño que le estás haciendo a las víctimas y a la memoria de las víctimas, pero es algo que en España pues se escondió debajo de la alfombra como tantas otras cosas y no se le dio mayor bombo. También ahí tuvo culpa la oposición que no lo supo exprimir, que yo creo que de ahí se podía haber hecho bastante más saña contra el gobierno de Zapatero. Camacho logró el escaño por Zamora y bueno, tras dejar la política se dedicó a la abogacía. Toca ahora ver este nuevo escándalo de Begoña Gómez que, como os decía, se siente totalmente impune, está desatada y hace lo que le da la gana. Begoña Gómez forma a rectores para transformar la universidad sin ser siquiera licenciada. ¿Tiene competencia para ello? Bueno, ya sabemos que como no tiene titulación homologable tampoco tiene competencia para impartir el máster y lo está impartiendo y encima es un máster que luego lo han empleado. Es que esto es verdad, si se lo cuentas a alguien de otro país tiene que alucinar. Un máster que luego en la parte subjetiva de las licitaciones se empleaba para decantar los concursos a favor de los amigos de Begoña. Esto tú lo explicas en otro país y te van a decir parece corrupción pero en España por alguna razón no, es que hay una maquinaria de fango contra el presidente, la gente es mala, no respetan al gobierno de progreso y todas estas boberías que tenemos que escuchar de boca de los periodistas afines al gobierno. Además de dirigir dos másteres en la universidad complutense, recuerdo que no tiene titulación homologable para hacerlo pero le da igual, aparte de todo ello se presenta como licenciada en marketing que en realidad no lo es e impartió recientemente una formación dirigida a rectores universitarios. El curso se desarrolló durante varias semanas y la propia Gómez formaba parte del claustro de profesores. ¿Dónde está el problema? Pues el problema es muy sencillo que con criterios, bueno, los criterios ASG se hace referencia al empeño de una empresa en tres ámbitos ambientales, sociales y de gobernanza, es decir, Agenda 2030 y lo que impartían los rectores ejercen un liderazgo de forma indiscutible en toda la organización. Como os comentaba al principio, lo importante aquí es que carece de licenciatura. Begoña Gómez presume de una licenciatura que en realidad no es tal pues cursó sus estudios en una escuela que no está ni siquiera convalidada, pero lo hacía y encima no solo lo hacía sino que se dedicaba a formar a rectores que aquí el problema es no ya que esté impartiendo un curso que no vale para nada porque no tiene capacidad para darlo. No, no. Es que está formando a gente que va a enseñar luego a otros. Esto es tremendo porque es como si yo me hago pasar por bombero y no tengo ni puñeteridad de cómo sofocar incendios y me pongo yo a formar a otras personas para que sean bomberos sin saber siquiera yo lo que hay que hacer. Pues básicamente es eso lo que acabamos de ver. También os digo que buena parte de esta titulación es un melón que hay que abrir. En España tenemos un exceso de titulitis porque buena parte de esta titulación es un trámite burocrático que no conduce a ninguna parte que no te enseña nada valioso. Todo esto de la Agenda 2030 es un brindis al sol. Esto a mí me recuerda a la Greta cuando sale hablando del cambio climático y yo no puedo evitar pensar que en su cabeza está diciendo miradme soy una blanquita de clase media alta mis padres son famosos y ricos no tengo problemas de verdad y señalo a las malvadas empresas capitalistas pero compro todos sus productos. No soy hipócrita porque estoy señalando que son malvadas empresas capitalistas que están arrasando con el planeta. Pues esto es igual realmente ¿no? Es todo un gigantesco brindis al sol. Hay que luchar por la inclusión hay que luchar por las políticas ambientales hay que luchar por la equidad entre hombres y mujeres en resultados no en oportunidades que eso estaríamos todos de acuerdo no no en resultados y luego en la práctica son que se materializa en que tienes que crear departamentos tienes que ensufar a gente tienes que pasar por una serie de embudos que te van poniendo ¿no? una serie de requisitos que has de cumplir que se traducen paga 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 y ya está realmente eso ¿qué impacto tiene en la productividad en la creación de riqueza? ninguno de hecho es al contrario pero te lo meten es simplemente pues una manera que tienen los políticos de justificar que están ahí y de colocarse es en plan ¿y usted qué ha hecho este año? pues mira he obligado a las empresas a que tengan un departamento de ecosostenibilidad y ya te tienen que poner en el envase esto se ha hecho con materiales reciclados todas estas bobadas que realmente no conducen absolutamente nada y sí que sirven eso sí para destruir empleo en occidente y esto es algo que le encanta a China la India y África dicen mira estos idiotas que están cargándose sus empresas encareciendo la factura de la luz poniendo un montón de trabas y que se están viniendo todas sus empresas aquí porque nosotros sí que les dejamos hacer lo que les dé la gana esa es la realidad la traslocalización de empresas al sudeste asiático y a África a cuenta de la agendita de las narices que vete tú a saber si ese no es el plan original que esa podría ser otra ¿no? Sánchez anuncia que tomará medidas tras las elecciones europeas contra los medios no afines por cierto y quienes apuntan a que en caso de que no pueda haber un gobierno en Cataluña probablemente después de las europeas Sánchez tenga que convocar elecciones generales yo no me aventuro a afirmar si eso va a ocurrir o no cabe la posibilidad ya lo veremos porque como este señor es imprevisible y lo único que tenemos claro es que mira por sus intereses y no por los intereses generales Sanchín Flas ha asegurado este viernes en su primera entrevista tras las catalanas que tomará medidas contra los medios digitales que están revelando la presunta corrupción de su mujer con el caso de mascarillas o las actividades de su hermano en Portugal que por cierto el hermano vamos a hablar luego ¿a qué no hay caso? hay fango asegurado el señor que hay en la Moncloa en relación a Begoña Gómez pues para ser solo fango a mí me parece que hay corrupción tráfico de influencias y además malversación de fondos de la Complutense llamadme loco también ha dicho que hablan de un enorme bulo también hay bueno lo que diga pues ya el que va a decir ¿no? un enorme bulo que lo único que pretende es hacer daño a mi esposa y a mí ¿pero a ti te importa señor Sánchez tu esposa lo más mínimo? si a ti lo que te importa es cómo dañas toda tu imagen realmente daos cuenta de lo acorralado que está ahí y cómo se ha estropeado en estos dos últimos años nunca un presidente del gobierno ha envejecido tanto en tan poco tiempo el cargo le está machacando por todos los escándalos de corrupción que van saliendo no ya solo sobre su gobierno sino sobre su propia mujer estamos planteando denuncias a medios de comunicación después de exigir rectificación son informaciones falsas que hacen que hablemos de esto en vez de regenerar la democracia lo que él entiende por regenerar la democracia es asaltar el poder judicial y acabar con cualquiera que pueda fiscalizar su acción como por ejemplo un periodista pero es que me hace gracia que este señor diga no no es que son informaciones falsas si es falso o es verdad lo tendrá que decidir un juez pero como es posible que la persona investigada diga que es falso y que es verdadero pero como va a decidir la persona que ha sido denunciada que es verdad y que es mentira en que planeta vive este señor y ya digo que es que el problema de esto es que luego hay por ahí una parte significativa de la sociedad que dice si si el presidente tiene razón hay una campaña contra él es increíble como le compran todo lo que dice que es que no hay manera humana de creerse los disparates las mentiras y todos los ejercicios de proyección que hace este señor además ha recordado el ministerio de la verdad que propuso su gobierno en 2020 para confirmar que ha llegado el momento de aplicarlo que básicamente sería decirle a la prensa lo que tiene que decir que ya sería lo que faltaba lo que faltaba propio de una dictadura bananera Sanchinflas anticipa que el juez archivará el caso de Begoña aquí no hay caso hay fango o sea que no contento con amenazar a la prensa también va ahora a decirle al juez lo que tiene que sentenciar después de que acabe la instrucción que esto ya es el colmo cabe recordar que el juez de instrucción Juan Carlos Peinado abrió diligencias previas tras la denuncia de manos limpias y ha encargado la investigación a la UCO de la Guardia Civil Nacho Cardero y el periodista Francisco Mercado son dos de los que han venido publicando toda la información al respecto respectivamente del confidencial y de Es Diario ya digo que la razón por la que está apretando tanto es porque está acorralado pensando de la siguiente manera si hasta ahora Sánchez ha ido aplicando su ruta con pasitos de tortuga y ahora de repente es printa cual liebre es porque siente que se le acaba el tiempo y que está acorralado realmente esto le puede salir muy bien y que acabe con la independencia judicial y con la libertad de prensa o le puede salir fatal y que acabe en un banquillo o vete tú a saber si no acaba pues teniendo el dudoso honor de ser el primer presidente en ingresar en prisión este señor está actuando de esta manera porque tiene todo el gobierno salpicado de corrupción y lo tiene muy mal nunca hemos tenido un gobierno así a Rajoy le tocó de refilón lo de la gürta el queso iba con él de aquella manera Zapatero también tuvo algún escándalo con Felipe González sí que es verdad que ahí estaba todo lo de Roldán lo de guerra y tal pero como este señor de decir tiene al ministro del interior investigado al ex ministro de transportes departamentos del actual ministro de transportes a la presidenta del congreso a la ministra de hacienda a la ministra de transición energética es que esto es algo que no bueno y al de política territorial ángel víctor torres esto no se ha visto nunca jamás nunca es que incluso el más hay de aquella manera pilla porque ella estaba en una consejería de navarra no me acuerdo ahora exactamente en cuál que también se vio involucrada en parte de la compra de material sanitario que recuerdo que Chivite es ahora la presidenta de navarra pero es que en la anterior legislatura también lo era y tenía el masáiz con lo cual mira esto ya es una cosa clamorosa nunca se ha visto un gobierno con tantos cargos salpicados de la sospecha de la corrupción y sin depurar ningún tipo de responsabilidad dar explicaciones que han recurrido a hablar de maquinaria de fango es malo menos yo la prensa mala la oposición mala Bruselas malo los jueces malos todos todos los que no le bailan el agua son el coco y continuando Sánchez además asegura que su mujer ha denunciado a la prensa esto ya digo me parece una cosa digna de estudio que un periodista por hacer su trabajo de fiscalizar la acción del ejecutivo de fiscalizar lo que hace el entorno del presidente sobre todo cuando hay acusaciones tan graves como de corrupción y de tráfico de influencias que les denuncien para ponerles una mordaza tela porque esto pasa en países como Nicaragua o como Venezuela esto no pasa en las democracias occidentales Sánchez sostiene que Begoña ha presentado varias denuncias contra los medios de comunicación que han publicado sus actividades empresariales y esto se ha publicado precisamente porque está en la sombra de la duda sobre sus acciones y con más razón que además de hecho yo no voy a decir con más razón con santo los periodistas lo que yo voy a decir es cómo es posible que no se hablase de esto antes porque lo del máster se sabía de hace años ya y lo del Africa Center se sabía hace tiempo e incluso la prensa internacional prensa de Francia prensa de Argelia ya estaban escribiendo artículos de Begoña Gómez y la prensa española no se hacía eco que había ahí un hermetismo que no querían hablar y ahora toca hablar del hermanísimo porque como ya digo esta gente se siente absolutamente impune el hermano de Sánchez coloca a dedo a un fontanero de Moncloa para vender sus óperas en Portual que por cierto hoy habló el de Badajoz lo que pasa que no lo he querido meter porque ya iba a ser demasiada cantidad de noticias ya sabéis que la diputación de Badajoz es del PSOE y ha dicho que porque tiene que dar explicaciones el hermano de Sánchez de estar tributando en Portugal pues se me ocurre así por así por a bote pronto pues porque le hemos entregado 130.000 euros para su obra Elixir del amor porque le hemos entregado 128.000 euros para su obra Paz Perpetua que ha recaudado solo 2.000 con lo cual se han perdido por ahí 126.000 euros porque para su proyecto de ópera joven le hemos entregado 100.000 euros o porque ha cobrado o porque tiene una nómina de 55.000 euros anuales que pagamos los españoles a lo mejor por eso hay que preguntar que qué hace este señor en Portugal digo yo porque si un un futbolista se va para tributar menos o una cantante pone su sede fiscal en otro país o un empresario traslocaliza su empresa como paso con Ferrovia a la Holanda o un programador se va a Portugal o un ingeniero se va a Alemania o un youtuber a Andorra o una modelo a Malta ahí dicen que son antipatriotas que son insolidarios que son malos malísimos oye y el hermano del presidente qué porque es que quien nos ha subido 69 veces los impuestos y nos ha subido sobre todo los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras ha sido Sánchez porque su hermano no da ejemplo porque su hermano se va a otro país para tributar menos David Sánchez ha promovido la contratación a dedo en la diputación de Badajoz de un fontanero de la Moncloa llamado Luis María Carrero Pérez que ha sido contratado por un concurso de méritos sin oposición es decir a dedazo con un sueldo de 55.000 euros como alto cargo de confianza oye qué les ha dado con el 55 cómo les gusta esa cifra y bueno proviene del gabinete de presidencia del gobierno y básicamente lo que tenemos aquí es que van rotando por cargos cuando ya es muy clamoroso te muevo de aquí para allá otro ocupa tu lugar otro eso lo tengo explicado en otro vídeo de una información que me facilitó Raúl del canal El Cid antiguamente murciano que ellos tienen la fundación Hermes tienen también Tomillo se llama otra de las fundaciones tienen también la de Pepiño Blanco que se llamaba Acento y estas asociaciones las tienen ahí para poner en la nevera a políticos que ya no pueden dedicarse a la actividad pública esperando y en cuanto hay un hueco en algún cargo saltan de estas fundaciones a estos cargos es decir estas fundaciones que reciben subvenciones es decir que las pagamos también nosotros lo que pasa que de forma indirecta están ahí para ser un cementerio de políticos y cuando pierden las elecciones o cuando no hay un hueco para colocarlos van allí y luego cuando vuelven a conseguir carguitos pues se van de la fundación y optan al cargo y ahí sí que les pagamos de forma directa pero realmente hay una cantidad de apesebrados a los que mantenemos entre todos increíble PSOE y SUMAR tratan de eliminar la obligación de consultar a los expertos para tramitar las leyes porque eso es lo normal lo normal es que las leyes las apruebe gente que no tiene ni puñetera idea de si es legal o no y punto ¿verdad? han aprovechado el trámite parlamentario del proyecto de ley de paridad para convertir la norma en un auténtico cajón desastre a través de una enmienda publicada en el BOE el pasado día 7 de mayo las dos formaciones de coalición han introducido una fórmula para aprobar leyes sin consultar a expertos también y dentro de la misma ley han presentado una iniciativa que busca limitar el papel del senado es decir plenos poderes para ellos claro que sí luego te hablan de regenerar la democracia básicamente lo que este señor está haciendo es dar un golpe de estado que todos los poderes pasen por su figura a la gente parece que le da igual y encima dice que lo hace en nombre de la democracia bueno pues ahí lo tendríamos ahora toca hablar de política internacional pero no nos hemos librado de Pedro Sánchez porque luego tendremos que hilar esto con la figura de su reverendísima hermosidad Pedro el magnánimo FICO en estado realmente grave tras ser operado de nuevo bueno esperemos que se recupere el primer ministro de Eslovaquia ha vuelto a pasar este viernes por el quirófano y su estado sigue siendo realmente grave la operación se ha centrado en la eliminación del tejido necrótico provocado por los disparos lo han hecho saber el viceprimer ministro del país y el ministro de defensa así como la directora del hospital el paciente está consciente pero su estado sigue siendo realmente grave ya ante los medios y tras una visita al hospital ha expresado grado de optimismo sobre la posible recuperación en otro orden de cosas la ola de antisemitismo en Europa se agrava con un incidente en Francia y otro en Suecia en apenas unas horas se han producido dos incidentes que serían la última manifestación de la ola de antisemitismo y a saber un intento de quemar una sinagoga y un intercambio de disparos en la embajada de Israel tras unas semanas marcadas por acampadas antisemitas y manifestaciones antisemitas así como declaraciones públicas de políticos especialmente en España además del intento de boicot de la cantante de Engolán dos incidentes en países europeos alertan de la situación en la que se encuentran los israelíes desde la masacre de Hamas el 7 de octubre y yo os dije que no nos habíamos librado aún de Pedro Sánchez y no nos hemos librado de él Sánchez se compara con el primer ministro eslovaco tiroteado y dice que también recibe violencia política porque es exactamente lo mismo que le griten que te vote chapote a que te metan un tiro y estés en estado muy grave es lo mismo igualito Sánchez considera que recibe violencia política ya ha mencionado a Robert Fico tiroteado esta semana en una ciudad de su país Eslovaquia por parte de un ciudadano crítico con su gestión se habla de violencia política pero se ejerce de múltiples maneras esto es como comparar el piropo con el feminicidio y no lo digo de forma baladí es que creo que fue Irene Montero quien lo puso al mismo nivel dijo algo así pero también es que aquella ya sabéis que era para echarla de comer aparte porque cada vez que hablaba Irene Montero subía el precio del pan pero es que Irene Montero explicó que era una especie de pirámide y que en la base de la pirámide estaba el piropo que en la parte alta de la pirámide estaba el feminicidio y que era todo parte de lo mismo que serían las estructuras de violencia machista la misoginia y todo esto estructural que a ella le gustaba mucho la palabra estructural pues esto es igual es lo mismo que le metan un tiro al primer ministro de Eslovaquia que le griten que te vote chapote a este señor que poco le gritan para lo que nos hace para el presidente del gobierno todo es un enorme bulo y bueno todo esto el rey de los bulos así que realmente bien harían callarse me parece muy mal gusto que compare lo que le ha pasado a él con lo de Fico pero bueno ya estamos acostumbrados al victimismo de este señor que todo el mundo está unido en una conspiración judeo-mazónica contra él le hacen bullying pobrecito el hombre que nadie le quiere y está todo el día lloriqueando muy fuerte porque hay una gigantesca campaña contra su persona en fin con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 17 de mayo buen fin de semana y muchísimas gracias a todos por verme y